No lo creo todavía, está sigando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Ya las horas parecen más largas, sin su rostro, con ojos brillantes, sin los labios de mi enamorada, expresando deseos de amarme. Ya las horas parecen más largas, sin su rostro, con ojos brillantes, sin los labios de mi enamorada, expresando deseos de amarme. Donde anda la blanca luna, allá por la madrugada, ha dejado al lucerito, solitario sin su amada. Que la busquen los caminos, que la noche va mostrando, y en jardines florecidos, se detiene sollozando. Luna, luna blanca, luna dime si ya no me quieres, acompaña este lucero que de mal de amor se muere. Del amor al dolor hay un paso, de tu mano a mi mano hay distancia, en tu pelo hay un duende divino, que ha robado al rosal de su fragancia. Donde está la blanca luna, allá por la madrugada, ha dejado al lucerito, solitario sin su amada. Que la busquen los caminos, que la noche va mostrando, y en jardines florecidos, se detiene sollozando. Luna, luna blanca, luna dime si ya no me quieres, acompaña este lucero que de mal de amor se muere. En las noches de intensa penumbra, con tu rostro iluminas mi vida, blanca luna de mis noches eres, esperanza de amor encendida. En las noches de intensa penumbra, con tu rostro iluminas mi vida, blanca luna de mis noches eres, esperanza de amor encendida. Donde anda la blanca luna, allá por la madrugada, ha dejado al lucerito, solitario sin su amada. En la busquen los caminos, que la noche va mostrando, y en jardines florecidos, se detiene sollozando. Luna, luna blanca, luna dime si ya no me quieres, acompaña este lucero que de mal de amor se muere. Luna, luna blanca, luna dime si ya no me quieres, acompaña este lucero que de mal de amor se muere. Luna, luna blanca, luna dime si ya no me quieres, acompaña este lucero que de mal de amor se muere.